Música Ok, ok, claro Vamos a iniciar la voz, vamos a iniciar con la música Vamos, ratito Salvatito, corre Oye Música Si no me siente hoy, un cuarto de miel Me entiende lo que siento en mi corazón Pero aún no entiende la cosa, no entiendes que son tan hermosas Solo quiero que tú sientas este gran amor Música Quisiera decirte hoy, cuanto me quiero Dejarte lo que siento en mi corazón Pero aún no entiendes las cosas, no entiendes que son tan hermosas Solo quiero que tú sientas este gran amor Música Si no, 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 si Mi corazón, eres mi pasión Feliz corazón, feliz corazón Cuando te quiero Feliz corazón, feliz corazón Eres mi pasión El aplauso, el aplauso para el santo patrón Que se escuche por el aplauso Para San Martín de Porres Lo cual estamos Estamos festejando en esta bellísima velanda En esta bellísima noche Agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes En esta bellísima fiesta Estamos de manteles largos Acompañando aquí a la raza bonita de San Martín de Porres Especialmente para toda esta bellísima gente Que está dando cita a este bellísimo evento Así que ahí está el reservado de mesa Para la gente bonita que no haya adquirido su mesita Pues de esa manera los invitamos O los invitamos a que pasen un rato agradable Así que vamos a disfrutar sanamente De esta bellísima velanda De esta bellísima fiesta Apenas estamos con el primer temita Estamos apenas iniciando labores Iniciando con la música Allá va la gente bonita, va la gente guapachosa Que está por ahí de ese lado también Este, pues ya mandando un regadito Como no canalito para la gente bonita Para la gente bonita Para la gente guapachosa Que nos acompañe desde San Miguel Nuevo Como no, por supuesto Como no Va a ponernos a bailar Para divertirnos en esta bellísima velanda En esta bellísima noche Vámonos entonces rápidamente Con los primeros temitas Como no compadre, como no Va a ponernos a bailar Se llama María Teresa Senna Le dice así ¡Vámonos! 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 Cuando se da el merengue, empieza a revolver Para la naturaleza tiene ganas como ya Cuando se da el merengue, empieza a revolver Y le grito presente, es bueno pa' bailar Madre, tremente, es bueno pa' gustar Y le grito presente, es bueno pa' bailar Madre, tremente, es bueno pa' gustar 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 Ahora se la baila, se corta el botón Regal, regal, regal Regal, regal, regal Regal, regal Regal, regal, regal Regal, regal Regal, regal Regal, regal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!